La actriz Geraldine Bazin publicó un comentario en Twitter, que pareciera fuera dedicado a la nueva novia de su ex esposo Irina Baeva. En el mensaje dejado por la actriz, menciona, lo que dije fue, en el momento en que el padre de mis hijas tenga como pareja a una buena mujer, inteligente y decente será el momento en el que conviva con mis hijas, ¿no es el caso aún? Los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar, y apoyaron a Geraldine por el comentario dejado en la red social. Recordemos, que Irina Baeva y Gabriel Soto, acaban de reconocer que si mantienen una relación más que de amistad. La actriz de origen ruso y Gabriel Soto se conocieron en 2016 cuando comenzaron a trabajar juntos en el melodrama Vino el amor. La pareja mostraba mucha química en sus escenas de pasión desde que comenzó la historia. A Irina Baeva sus seguidores le han criticado su relación, la han tildado de robamaridos y otros improperios, manifestando su descontento a la relación y culpándola del rompimiento del matrimonio de Geraldine Bazin y Gabriel Soto. Hace días Irina Baeva escribió un mensaje a sus seguidores que la criticaban y le dejaron tantos mensajes de desaprobación de la relación. A lo que Irina les dijo, a todos aquí presentes les mando mucho amor, que se ve que hace falta. Cada quien da lo que tiene. Manifestó. Compártenos tu opinión en los comentarios, suscríbete para más. ¡Gracias!